Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Que tal señoras y señores, amigas, amigos de R.A.M.E.D.I.S., bienvenidos en el Traista Más Yo soy su servidor Edgar El Rayo Villalbazo, como siempre, un gustazo que nos sigan a través de nuestras redes sociales En esta ocasión, que creen, nos subimos al camión de esta gran banda que está de regreso por tierras tapatías Luego pues de haberse ausentado todo un tiempo, bueno, muchos sabemos la situación que atravesa todo el mundo Pero ya poco a poco se está normalizando y es por eso que ellos vienen aquí a la Perla Tapatías Para encontrarse con su gente, con su público, ellos son nada más y nada menos que los chavos de La MADISTA TIERRA No, 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 no Hagamos de cuenta que no pasó nada, todo tranquilo Va de nuez, va de nuez No pasó nada, porque ellos son nada más y nada menos que LA PISTA TIERRA NO QUEDÓ eso y cómo pueden darse cuenta tenemos un integrante que ya tiene tiempo y otros dos de la experiencia de la experiencia de otra manera y estos dos chavos que recientemente ya más o menos que cuatro meses que se integraron esta banda más o menos tengo desde febrero más enero febrero para adelante tengo ya tú eres que mi moral y armando un tibero y por supuesto el mismísimo guillermo lo tenemos hombre eso es todo ya lo decíamos ya bastante tiempo que no venía por acá por la plata patria debido a esta situación pero ahora viene una presentación muy especial para encontrarse con su público que tanto los quieren así es así es primeramente muchísimas gracias por hacernos esta entrevista esta entrevista aquí estamos amigos de banda la misma tierra y aquí estamos por estos rumbo de guadalajara para traer toda nuestra música para toda la gente que nos viene a apoyar en esta bonita noche eso es todo así porque aquí en guadalajara vaya que si tienen bastantes fans y por ahí ya veíamos a traer sus redes sociales que les escribían de que ahí vamos a estar vamos a cantar todas sus rolas y más con este sencillo que están promocionando que la neta pues si se discutieron me hacía que a mí sencillo mi compañero es el que interpreta la canción de amor imposible amor imposible es un tema muy llegador que mucha gente se puede identificar con ellos se lo recomendamos mucho amor imposible en todas las plataformas digitales a lo mejor muchos de los que no están viendo ya con nuestra esta canción en versión con el señor ángel es más conocido como el coyote pero ustedes le pusieron su estilo característico de la misma tierra no bueno es un tema como lo dices con el coyote fue un tema bolero no balada balada o bolero y nosotros hicimos tema ranchero así de piquete la venta y 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 por eso eso es todo y bueno ya lo decíamos ustedes dos prácticamente este año sin duda alguna ha sido de muchos cambios en varias agrupaciones en varias bandas y en la misma tierra pues no es la excepción ustedes dos se entregaron a esta gran banda digo cómo se han sentido en este tiempo que llevan ya aquí en esta en esta gran banda pues la verdad la verdad al principio un poco nerviosón pero ahí va agarrando forma y vamos acoplándonos todos los muchachos y muchísimas gracias por la confianza de darnos la oportunidad de pertenecer a banda misma tierra como fue la llegada de ustedes dos a esta agrupación como los vieron en redes sociales casting como fue la llegada de estudios aquí a la misma tierra por ahí bueno yo me enteré de que había pasado ese rollo con los cantantes y le mandé un mensaje al coco al modelo a lo mar de los encarregados de aquí de la banda le mandé vídeos y todo el asunto pues yo ahora sí que dije pues si pega a darle y la verdad que en cuanto yo mandé los vídeos él me dijo sabes que jalte para mazatlán yo soy de aguascalientes me fui para allá para mazatlán me venden camión aquí no te preocupes por gasto todo el rollo me fui ensayé bueno yo ya lo escuché desde el primer vídeo que mandó yo le dije este muchacho me gusta como canta a kevin ya lo conocía también entonces yo pues casi yo creo que le dio el punto a los dos la verdad tuvieron que la agrupación bueno a mí me invitó guillero me dijo que te interesa en toda la banda misma tierra pues si manda unos vídeos que le mande vídeos en bailar y andar brincando eso sí pero yo te tipo piquete mejor no te crees no 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 el colmillo de viejo ya está bien no pues de años y la verdad pues le andamos echando todas las ganas aquí en la misma tierra y pues ellos una gran grande voz de la verdad si están aquí es por algo no es porque a que no lo conocía yo yo conozco muchísimos cantantes de hecho y de amazatlán de muchas partes pero calamos mucho la verdad el a kevin yo lo conocía de hace tiempo armando no pero pues a él no llegaron vídeos de él y no les sabe que pues él él es el indicado y conozco y también kevin pues nos gustaron las voces de ellos son muy buenas voces y aquí andan en la misma tierra y sabemos que va a salir algo bueno y hasta la gente les encargamos que vienen cosas nuevas de la misma tierra próximamente disco todo y que estén al pendiente tenemos un disco en vivo que está buenísimo la verdad a toda la gente que se va a quedar con buen sabor de boca de banda la misma tierra se los encargamos próximamente todas las plataformas digitales le va a estar al 100 la neta ab gorgeous ha llegado contado ustedes prácticamente aquí a ésta más no no aquí y con todos los poderes e pinchando del todos los kilos para para llevar la música Vacina usted deja toda la gente con otra vez debido para llevar la música de todo corazón eso sí digo porque también sin duda alguna una parte fundamental de todas las bandas pues son las voces y ahora que ustedes están aquí digo cuál es el choque que van a presentar al público a las chicas porque bueno vemos ahí en las redes sociales como lo comentamos al principio que están de que dijo la neta pues queremos con todos no pero con los vocalistas si mi esposa está viendo esto pues venimos a hacer el trabajo que es la música venimos a cantar a los muchachos a tocar este a presentar lo que traemos lo más nuevo lo antiguo de todo el asunto y pues a pasar un rato agradable con toda la gente con todo el público y porque pues ya es lo que extrañaban bastante usted no digo a raíz de esta situación pues sin duda alguna los que se vieron bastante afectados pues fueron las bandas de todo lo que es el ámbito de la industria del entretenimiento y pues ya ya era hora no también de volver a estar prácticamente casi un año parado por la por eso de la pandemia pero iba agarrando forma ya va empezando el trabajo gracias a dios ya se está viendo más trabajo y vamos con todos los poderes van a misma tierra en todos los lugares lo que los caracteriza por cierto y bueno mi estimado guillermo tú lo que también te distingue aquí es que sin duda alguna es uno de los que en el escenario vaya que se flete de machi no 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 se queda quieto no pues de eso se trata de contagiar a la gente con el ambiente que sienta la energía de la banda y pues la verdad nosotros no diga que ha hecho un preparado nos gusta mucho improvisar cuando la misma pierna le gusta mucho la improvisación que no diga a que chau está tan aburrido y no que aquí va a decir sigue esta canción exacta que es aquí en el momento como éste la cosa si se ocupa baile baile si se ocupa oficiales echamos para pistear de lo que se ocupe que la gente se quede contenta que la gente pide una canción y le vamos a tocar esa canción pero es al momento pues nosotros no sabemos que aquí tenemos la lista de la que va a echar no no hay lista y usted va a subir al escenario no va a ver una lista así que esto no banda la misma tierra hace su show a lo que va a salir de la razón hay una canción algo que pide la gente a la que pida es que la gente se vaya contenta como tiene que ser y bueno ya aprovechando y que estamos aquí en el camión conociéndolo un poquito más pues bueno cuando usted está en la neta es el que más ronca porque aquí en la camión en los viajes y todos en lo que van de un lado a otro a ver uno que dice no esté como para empezar yo ni ver cómo el camino pasó dando vueltas no voy adelante con el chofer viendo todo el paisaje acá no sé mi gestión bueno yo de ronca pues no me doy cuenta porque como yo voy dormido no sé qué rojo yo a dormir llego en camión y a dormir no me doy cuenta si de ronca yo lo cierro que el otro pongo musiquita ahí de fondo y me quedo para relajarme y llegar al trabajo con todas las ganas para los principales de venir bien descansado para echarle todas las ganas arriba del escenario y bueno si eso sí es lo más importante venir con toda la pila pero aquí ya que estamos en el camión que lo que regularmente pues están aquí los compañeros sabemos que ya están los para dormir pero qué es lo que de repente hacen ayer las historias que nos puedan compartir bueno por lo regular vamos viendo televisión aquí aprovechamos para ver películas y pues hay unos que no duermen como como kevin que no duermen es un son no 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 te da batalla mucho por mí fíjese batalla mucho por dormir ocupo que andar bien cansadísimo para ahora si ronca oye y aprovechas de alguien de los que está dormido digo porque no 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 todo bien todo tranquilo no hay calzón de castidad a todos tenemos calzón de castidad no pasa nada oye hablando de eso que que onda aquí también de repente dejan ahí su ropa y dicen a este cuate ya dejó ahora los calzones la camisa bueno de todo pasa en una banda todo pasa y hay de todo pues de todo tipo en una banda imagina tanta gente 20 y tanta gente es arriba de un camión qué cosas no pasas de que te hace travesura que poco a poquito sigan nuestras redes sociales en facebook estamos como manda la misma tierra hasta la gente para que sigamos a transmitir mucho en vivo próximamente para que estén al pendiente de lo que hacemos ahí vamos a hacer relajo y todo fiesta la guitarra y copa armando toca hasta la acordeón que en la guitarra yo trompeta de como le hacemos nos apagamos a hacer un relajo la acordeón es que la guitarra acordeón y trompeta la gente se deslucha y al pendiente de banda la misma tierra y se iban a ver tenemos muchas cosas que hacer así que al pendiente de banda la misma tierra que traeo muchas cosas por hacer hay que estén checando nuestras redes sociales, oiga, exacto hablando de las redes sociales también de ustedes, ahora que pues estaba esta onda pues de lo de que estuvo la pandemia y bueno, todavía continúa, pero el TikTok se hizo muy de moda, ¿ustedes también o...? Ah, también ya tenemos también TikTok, también vamos a estar subiendo cosas ahí, de hecho ya, ahí tenemos unos videos ahí, pero próximamente vamos a estar subiendo más TikTok para toda la gente, hay que estar también en el pendiente de TikTok, y en las otras páginas que también se pusieron muy de moda, el Tinder, OnlyFans, bueno, no está no, pero vamos a hacer todo, vamos a hacer todo, la necesidad de esta cañón ahorita, ¿no? Entonces, pues muchos de esos si no sé, yo yo quiero saber otras cosas, no, no, ya, me han contado, no, es que ahorita ahorita tu necesidad, yo ahorita, ¿qué se hizo? así me quedé como, ¿qué será eso? no, pero, pero ya me imagino, no, 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 con lo que le está preguntando, entonces, aquí lo va a todo, nada más, lo que es Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, eso sí, pura música, nada, poligrafía, nada, de cosas así, eso es un ahorita, eso es un ahorita, pero al rato que aparezca un escándalo, ¿no? los de la misma tierra, también hay fotomontaje, ahorita, hay mucha tecnología, todo puede suceder, y si llega todo se de repente, pues ahí lo vamos a poner, no, que los de la misma tierra, ya andan poniendo sus cosas, bien, habían dicho ellos que hacían fotomontaje, la gente, no se crea, lo partamos bien machismo, todos, se portan muy bien ustedes, todo bien, eso es todo, eso es todo, si, si, van a trabajar, así como lo comentaste en principio, para tu señora, que a tu esposa, tu novia, mi futura esposa, tu futura esposa, si me está viendo, pero ya, tu futura esposa, ya está listo, para el pachangón, y todo, nos lo invitar, nos lo invitar, si, al comparrayo, ya de mi hijo, ya está, vamos a estar ahí, que caiga como de rayos, así como si vamos a estar como de rayos, y bueno, la verdad es que, como pueden observar, en un buen cotorreo, buena vibra, pero, esto es solo una parte, de lo que van a poder disfrutar, en sus presentaciones, que ya, poco a poco, van a estar irse, yendo a diferentes partes, de la república, así es, ya mañana, tenemos una presentación, en Guanajuato, también, en la unión americana, y planas también, de ir para allá, también, todos tenemos planes, próximamente, de eeuu, estamos en planes, ya por próximamente, a toda la gente, que radica por allá, en la unión americana, que ahí estaremos próximamente, van a la misma tierra, y ahí van a la misma tierra, para rato, así es, así es, así es, ya lo dijo el compa, el compa memo, así, o más claro, no se puede, y bueno, pues prácticamente, nos estamos yendo, porque ya los chavos, se están arreglando, se están poniendo acá, bien chido, para la tocada, que van a terminar ratillo, pero antes de que, pero como que, no, 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 que pasé como que, están poniendo ahí, guau, bien chido, no, no, ese rayo, se le hicieron guapo, no, no se animó a decir, bien galán, eso sí, ya ve, galán, ese rayo, maliós, rayito, que pasó, nosotros le vamos a la chiva, hombre, vamos a la chiva, vamos a la cara, ustedes aquí, no van a la chiva, yo soy chiva, soy chiva, soy chiva, yo soy chiva, yo soy chiva, un ratito, se les hace, después de todo tiempo, y tú carnal, no, yo solo méxico, porque no, aquí no apelé, ni una nación, la selección, no más, muy bien, apoyando la selección mexicana, que por cierto, ahorita, creo que van perdiendo, pero bueno, eso ya son otros temas, aquí lo que importa, es que yo está haciendo música, para todos ustedes, hay que apoyarlos en las redes sociales, y tampoco, pues bueno, no nos podemos, ustedes, encerrar con broche, de que nos canten algo, se podrá, se canta de ser más de amor imposible, o cual otra más, sí, échenle, lo más reciente, de banda misma tierra, échenle, ahora, me voy a ir, para olvidar, de todo el daño, que me has hecho, para borrar, la huella, que has dejado, dentro de mi ser, voy a buscar, en otros brazos, el calor, que me hace falta, porque tal vez, es imposible, nuestras vidas, comparir, a ti, llegaste tú, como las flores, que brotar en primavera, con tu sonrisa, y tu mirada, poco a poquito, te adueñaste, tú de mí, amor imposible, eso nos encargamos, también, le encantamos, habla, una rolita, bien bonita, que no particular, me gusta mucho, dice, discúlpame, por escucharte, cuando me necesitabas, y por cuidar, tus sueños, en cualquier, almohada, por ser el tonto, que aguante, tus tarugadas, ahí está, señoras y señores, la misma tierra, no que no, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, con broche de oro, con eso, recuerden suscribirse, al canal de YouTube, darle like, a la fanpage, por supuesto, seguirlos también, a ellos, en sus respectivas redes sociales, yo soy Edgar del Rayo Villalbazo, y no me queda más, que decirles, que estuve con esta grama, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, con todo, machi, y es la misma tierra, no quiero, vámonos, y, 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 me agarra, la mano, y, 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 y,